Señor, que quiso prefigurar y culminar en María la plenitud de la gracia, conceda a todos los miembros de la Iglesia ser reflejo de la hermosura inmaculada de la Madre de Jesucristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Espíritu Santo que engendró en las entrañas de María al verbo eterno del Padre, impregne el mundo con fuerza y haga nacer de todos los hombres un vivo deseo de la venida del Reino de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para quienes se han alejado del camino del bien, con la intersección de María, refugio de pecadores, se conviertan en sentir sus malos pasos y obtengan el perdón de sus culpas. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos nosotros fijan nuestra mirada en María, nos preparemos como ella a recibir a Jesucristo y nos dispongamos a celebrar santamente las próximas fiestas de su nacimiento. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentar. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofenda del pan, el pan de nuestros trabajos sin fin, y en el vino de nuestro cantar, traigo ante ti nuestra justa inquietud. Amar la justicia y la justicia y la justicia y la paz, saber que vendrá, saber que estará, partiendo a los pobres su paz. Saber que vendrá, saber que estará, partiendo a los pobres su paz. Orada, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. Señor, te lo pedimos por Jesucristo, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, recibe, complacido, el sacrificio salvador que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Así, como reconocemos que la preservaste por tu gracia limpia de toda mancha, guárdanos también a nosotros por su intercesión, libres de todo pecado. Por Cristo nuestro, Señor. Amén. Demos gracias al Señor nuestro. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre, en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original, para preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia, la digna madre de tu Hijo, mostrar el comienzo de la Iglesia, esposa bella, sin arruga ni mancha. Purísima tenía que ser la Virgen que nos diera el Cordero Inocente, que quita el pecado del mundo. Purísima la que destinaste de entre todos para tu pueblo, como abogada de gracia y ejemplo de santidad. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos, proclamando llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu Hijo, posa en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, posa en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a la pasión, voluntariamente aceptaba, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo pasó a sus discípulos, Diciendo, tomar y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración divina. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a los que participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Sobispo José Manuel, Sebastián, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tu Hijo, Juan, almas del purgatorio, y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Invoquemos a Dios con humildad y confianza, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, San Cristiano, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de los malos. Líbranos, Señor, de todos los malos. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, los siglos de los que entres en los pasos, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo me proteja para la vida eterna. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Manta, ya delante eres Mesías, siento ya los contratiempos, madre de la humanidad va, a pesar de estos tiempos, que viva la Navidad. Que viva la Navidad, y llegamos con alegría, de la que es pura y sin mancha, ya dejas tener Mesías. Que cantamos, oh señora, en tiempo de restricciones, más el canto de la aurora, cuida nuestras tradiciones. Que viva la Navidad, y llegamos con alegría, de la que es pura y sin mancha, ya dejas tener Mesías. Oh madre del gran Jesús, madre de tanta elocuencia, bendítenos con salón, para que haya prudencia. Para que haya prudencia, digamos con alegría, de la que es pura y sin mancha, ya dejas tener Mesías. Con esta copla vieja, por lo que están escuchando, es oír la hermita vieja, corazón del aguilando. Todos, corazón del aguilando, sigamos con alegría, de la que es pura y sin mancha, ya dejas tener Mesías. Quiero que entiendas tu mano, con toda sinceridad, por todos los parroquianos, que vivan la Navidad. Que vivan la Navidad, y llegamos con alegría, de la que es pura y sin mancha, ya dejas tener Mesías. Siempre bonito cantar, purísima concesión, para poder poder tomar, tu sagrada bendición. Con toda bendición, sigamos con alegría, de la que es pura y sin mancha, ya dejas tener Mesías. ¡Gracias!